Y ahora comenzamos con el nivel 1 Wow, aquí estamos En este nivel voy a mostrarles algunos juegos que aparecerán en la pantalla Y ustedes van a marcar con la flecha la respuesta que crean correcta Pero atención, cuatro jugadores que tengan de mayor punta Que son los que pasarán al siguiente nivel Y uno de ustedes que te interesa